... Muy buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Muy buenas noches, creo que hoy hay una importante razón por la cual los argentinos tenemos que estar contentos y es que se cumplió una jornada electoral con tranquilidad y con paz. Quiero también agradecer a todos los argentinos, porque hoy votaron en una proporción muy elevada. Quiero agradecer a los... algo así como 3 millones de personas... Esperen un segundo a los 3 millones de personas que no se dejaron atrapar por la falsa grieta y a algo así como los 2 millones y medio en grandes números que votaron por consenso federal. También hay que decirlo, por supuesto, esto es una tarea de un equipo que puso el hombro con muchísima voluntad, la mayoría o todos de los que están acá. En poco tiempo, algo así como 3 meses, organizamos consenso federal y hoy somos definitivamente la tercera fuerza de Argentina. El otro día en el cierre dije acá estamos y eso ya era un logro y esta es la confirmación no ya hecha por nosotros, sino hecha por el pueblo argentino, por quienes votaron por nosotros, que acá estamos, que en 3 meses somos la tercera fuerza y que tenemos una voluntad inquebrantable de seguir adelante, de trabajar permanentemente por reconstituir esta brecha que tanto daño le ha venido haciendo a Argentina desde el 2015 en adelante. ¿Qué más decirles? Bueno, ¿por qué no señalar también una preocupación? La preocupación es de ahora, de las últimas media hora, de la última hora. De vuelta no hay centro de cómputo, de vuelta a las 9 de la noche cuando se iban a anunciar los datos, los datos no están, no hay mucha claridad tampoco de en qué momento van a estar y entonces mucho de lo que nos podíamos orgullecer desde el punto de vista del país hasta ahora corre peligro. Corre peligro porque inevitablemente surgen las dudas, trataremos de que se clarifiquen lo mejor posible, por eso dudé unos minutos sobre si decirlo o no decirlo, pero en esta política de absoluta transparencia y de claridad que tenemos no era bueno no decirlo. La verdad es que ustedes lo pueden comprobar simplemente mirando sus relojes. Ya pasaron las 9 de la noche y nada ha pasado en materia de resultados oficiales. De todas maneras, nuestra posición en términos de los datos extraoficiales, de bocas de urna y demás que nosotros tenemos, es la que yo les señalaba hace unos minutos y es la base desde la cual este consenso federal no va a dejar de crecer. Estoy seguro que vamos a seguir creciendo sobre la base de seguir diciendo la verdad, de seguir siendo transparentes, de seguir siendo coherentes como hemos sido hasta ahora. ¡Bravo, Roberto! ¡Bravo, Marín! ¡Bravo, Marín! Lo mío, después de las palabras de Roberto, solamente agradecer, agradecer a ese más del 10% de argentinas y argentinos que se sumaron a consenso federal. A ese 10% de argentinos que sabe que la Argentina tiene futuro, que no nos vamos a quedar en este escándalo cotidiano de la grieta que no hace más que ponernos a los argentinos en una situación de cada vez mayor vulnerabilidad. Bien lo dijo Roberto, con este enorme equipo de mujeres y hombres vamos a trabajar para ofrecer lo mejor de nosotros a esa Argentina que todavía nos debemos. muchísimas felicitaciones a todos. Gracias. Gracias.